Profesora, por favor, dile a Espartor, dígale a Espartor que no me hable, que estoy enojada con él. Espartor, ¿qué le hiciste? ¿Por qué está enojada ella contigo? Yo no le hice nada, solamente que míreme, estoy mamado. No, sí me hizo algo, estoy muy enojada con él, le cuento por qué, ¿qué ha pasado, profesora? Lo que pasa es que este niño tonto, ay, me dio ahí, perdón. Ese niño tonto ha abierto un gimnasio nuevo en el pueblo y no deja de ir y hacer ejercicio. Y yo le digo, tienes que parar porque te vas a hacer daño y eso está súper mal. Y él, ay, a mi parte, a mi parte. Pero, maestra, míreme, míreme, es que tengo que dar el ejemplo, maestra, mamadísimo. Ayer te desmayaste por estar haciendo eso, entonces, profesora, yo de verdad ya no sé qué hacer con este chico porque a mí me enojan mucho las cosas que llegas a hacer. ¿Pero qué? Pero solamente me desmayé una vez de las 500. Y lo hice como si nada, ¿se da cuenta? Pero no me va a pasar nada. La verdad es que estoy a favor de Mora. Quiero, a ver, Espartor, siéntate. Siéntate que te voy a poner cero, cero. Ya ves, siéntate. Siéntate porque la profesora te está diciendo que te sientes. Bueno, Mora, tú también, por favor, siéntate. Ay, la profesora, yo también me siento. Perdón, me caí de la... No puedo subirme a la silla, perdón. Tengo problemas. Ay, Dios mío, todo esto... ¿Por qué lloras ahora? Porque me dijo, siéntate. Pero a mí también. Bueno, ¿qué iba a decir, profesora? Bueno, lo que voy a decir en este momento es que no me importan sus peleas, que tengo que dar clases. ¿Sabes qué? Es que ni siquiera puedo dar clases porque me aburre de tanta pelea. Salga, va a llegar a recreo. A recreo, váyase. Pero mira, observa este músculo. Ya no fue tontería, ya nos vamos, profesora. Igual ni me gusta su clase, mamá. Luego te va a castigar y te vas a quejar. Te vas a quejar. Más bien, me están dando... No, pero no puedo comer, ¿eh? ¿Cómo que no? Sí, es el momento de lonche. Mira, ya está todo servido. Mira toda esta raza. No, 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 no. Ayer, Espartor, ayer te... Yo debo mantener la forma. Espartor, ayer te desmayaste. No, es mentira. Es que, ¿sabes qué? Es que me faltaron hacer 500 planchas. Y no he hecho... Pocinitas, planchas y a... Espartor, ya basta. Ya sabes que... No. Me voy a enojar más contigo de lo que yo estoy enojada. Y ni siquiera te voy a hablar. ¿Sabes qué? Mira lo que voy a... Tengo 64 teléfonos. Mira, te regalo 63. Me sirve. Me sirve como pesas. Voy a bloquearte de mi celular. Bloquear... Pero... Pero, ¿por qué? ¿Por qué? Si solamente me quiero poner mamado. Llevas así mucho tiempo y estás súper, súper mal. Y ya te está afectando a ti. Se te está afectando a todos. Y la verdad que... Mira, te puedo cargar si quieres. No, no, no. Ni si te ocurre acercarte. ¿Sabes qué? ¿Por qué te enojas? No, le voy a decir a la profesora que... Pero... Aquí arriba. Más que la haces. ¿Tú has subido aquí alguna vez? A estas aulas. No. Más bien escuchar un sardisco. Yo también. ¿Te imaginas que... ¿Te imaginas que esté emburjada el... El colegio? ¿El colegio? ¿El colegio? Y aparezca alguien... No sé ni para qué te estoy hablando. Le voy a decir a la profesora que ya sí terminó la clase. No, ¿por qué no le digas? Voy a decir... ¡Profesora! ¡Ya terminó la clase! Sí, alumnos. Ya me he aburrido ustedes. Pueden irse. Igual ya me lleva... Me lleva al gimnasio igual. Mira, ¿sabes qué? O sea, no te importa que te haya bloqueado en WhatsApp, ¿verdad? O sea, no te importa. Es que tengo... Tengo que ponerme mamado. Si no... ¿Qué no? ¿Cómo voy a enfrentar a los enemigos? Pero si ya llevas mucho rato y estás literalmente perdiendo... ¿Sabes qué? Me voy a ir a mi casa. Y ni vengas porque no te voy a invitar ni a ver películas. Nada. Pero yo... Habíamos quedado... ¿Qué habíamos quedado de qué? Tú te quedas ahí bloqueado. Estoy enojada contigo. No quiero saber nada de ti. Así que ni siquiera me marques. Ni siquiera me mensajes. Ni siquiera me llames. No, llora. Llora. Ahora sí no. Porque me preocupo por ti. Y te puedes hacer cosas que nada que ver. Me voy a ir a mi casa. Y estoy muy enojada, chicos. Dejen su like para ver qué va a pasar luego de esto. Qué mora. Está enojada conmigo. Pero tengo que buscar una solución. Tengo... No me quedó mucho... Bueno, otra opción que venir aquí. A la casa prohibida. Bueno, a la casa de la bruja. Y ojalá la bruja quiera hacerme este favor. ¡Fruja! Vengo hoy. ¿Qué quieres, Esparto? ¿No ves que estoy ocupada? No, la verdad no estás ocupada. Estás parada ahí. Para ti siempre estoy ocupada. Porque siempre me molesta. Siempre quieres molestarme. ¿Quieres decir algo? Bla, bla, bla. ¿Qué pasa? Pero tus lunas están intactas. Necesito de tu ayuda. Están intactas porque yo siempre las tengo que arreglar. ¿Qué quieres? ¿Qué ayuda quieres? Apúrate todo. Profa, te mataré. Necesito una poción para quitarle el enojo a Mora. Porque mira, estoy mamado. Una poción. Sí. Sí, devuelve mi celular que está sonando. Sí, no se preocupe, no se preocupe. Pero ¿para qué quieres eso? Si yo no tengo... Yo no te voy a dar nada. ¿Por qué te tengo que dar favores a ti? A ver. Pero, por favor. O sea, es que Mora se ha enojado conmigo porque estoy yendo demasiado al jean. Obvio. ¿Por qué? ¿Por qué? Estoy mamado. Mira. ¡Wow! Mira, ¿sabes qué? Es que tú no te das cuenta de las cosas que llegas a hacer. Y lo que Mora hace por ti y lo que tú molestas a Mora. Si me molestas a mi diario, imagínate cómo Mora tiene que aguantarte siempre. Mira. Vamos a hacer esto. Yo te voy a dar la poción. Que esa poción va a hacer que Mora te vuelva a querer y deja de estar enojada y bla, bla. Pero me vas a deber un favor. Estás decidido a eso. No me queda otra opción. Sí, bruja, te mataré. Perfecto. Menos mal no sabes qué favor va a ser. Saca la poción de mi cofre, por favor. Sácala. Voy, voy. Sácala ya, sácala ya. Y ya puedes ir a hacerle a Mora. Así que pronto vas a saber cuál es el favor con el que te estoy dando, ¿ok? Así que vete ya que me dispuesto a ver tu cara. Pero necesito, necesito decirte una condición. ¿Qué condición? ¿Qué quieres? No le digas a Mora. No, no, ya, vete, vete, vete. A ver, voy a editar esto por aquí. La verdad es que extraño un poco a Spartor. Pero es que estoy muy enojada con él. Y editar estando enojada con él no me gusta. Pero es que se lo merece porque... Ay, ¿qué pasó? Se me tocó el tiembre. Ya va, ya va. Estaba trabajando, estaba editando. Que ya va. Tranquilice. Por favor, ya va. Que ya voy. Que ya... ¿Quién es? ¡Hola! ¿Qué es esto aquí? Estoy enojada conmigo. Espera, espera, espera. Antes, antes que me cierres la puerta. No me cierres la puerta, por favor. ¿Qué quieres? Rápido, rápido. Porque tengo el tiempo esto. Y tú de seguro te debes ir al gimnasio. ¿Y qué me hacía aquí? No, escucha, escucha. Esa es la cosa. No fui al gimnasio. Más bien te traje un regalito. Uy, qué raro que no hayas ido al gimnasio. Luego vas a estar sufriendo. ¿Y qué es esto? Esta es una bebida nueva que estaba yendo así, viniendo de la escuela. Y había un hombre diciendo, eh, una bebida de la empresa Pepsi Craft. Entonces dije, bueno, le voy a comprar a Mora. Tal vez le guste. Y bueno, entonces te la traje. Si quieres, bebételo. Ok, mira. ¿Cierras la puerta? Mira, nomás me lo voy a tomar porque tengo sed. Pero sigo muy enojada contigo. Te sigues bloqueado en mi WhatsApp Craft, ¿ok? Así que lo voy a tomar nada más por eso. A ver. Ahí. Ay. 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 ¿Mora? Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. ¿Algüen? Ay, ay, ay. ¿Qué pasó? ¿Te gustó? Ay, ay, ay. Ay. Mora. Ay. Ay. ¿Qué? ¿Qué pasó? No sé por qué, pero siento que te quiero. Siento que. Ay, yo también. Siento que este amor es increíblemente grande. Y que. Que. De verdad. Y. Que. Que. Ay. Eres amor de mi vida. Ay. Mamá. Eso que tiene. Ay, no. No importa. Es que. Así mira todo. Está todo. Todo musculos. Está súper guapo. Y la chica se va a quedar a acercar a ti. Pero no te preocupes que yo le voy a dar un chuletazo en la cara. Y nadie se va a acercar porque tú eres oro mío. Es porque me pasas. Ay, Dios mío, chicos. Entonces. Espartor es tan guapo. ¿Qué es tan? Ay, Dios mío. Ojalá. Ojalá tuviese una pareja como tengo Espartor. Porque. Ay, qué guapo estás. Ay, Espartor. ¿Sabes qué? Vente. Vamos a ver una película juntos. Y vamos a pasar toda la tarde juntos. Porque. Perdón. Vamos a pasar. Porque la verdad es que pasar el tiempo contigo es lo mejor que me ha pasado en la vida. Vamos, Espartor. Vamos. No se va, amor. No se va, no se va, no se va.